Buenas tardes Buenas tardes Carlos se vendió al barrio de la luz del barrio que lo vio crecer ya no vino nunca más por el bar de papear y se olvidó de fe hace dos domingos en la cancha por las noches patrulla a la ciudad molestando y levantando a los demás ya no sos igual ya no sos igual sos un vinante de la federal sos mucho sos mucho sos mucho sos mucho la luz se dejó crecer el bigote y tiene una rueda para él ya no vino nunca más por el bar de papear y se habitó de fe hace dos domingos en la cancha que lo sabe que lo sabe muy bien en la barra de la noche en la cancha espera por él ya no sos igual ya no sos igual ya no sos igual sos un bigote de la fe rica sos mucho 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 ni sos el